El siguiente segmento tú no lo vas a ver ahorita, lo vas a ver después, se llama la narración. Tienes que elegir un gol tuyo que quieras que yo narre. Yo después con el video lo voy a poner y lo voy a narrar a mi manera. ¿Cuál es el gol de José Carlos Fernández que quieres que narremos en el programa? Como eres hincha de la selección y se trata todo eso, el que le dice Jamaica, pero desde que entro, porque entré creo que un minuto y al minuto y medio ya había hecho el gol. Entonces, da como para verlo ahí. Así va, así va, promesa que así va. Transmitiendo, estamos en Movistar Deportes, en fuera de lista, se viene cambio para Perú, Pelangocha. Así es, plomo. Entra José Carlos Fernández y parece que se retira el rengifo. Efectivamente, ahí sale trotando rengifo. Le da la mano a José, José entra con la 20, vamos a ver cómo entra el partido. Pelata por izquierda, la está teniendo Vargas. Toca al medio y la va a ir a recibir, te aseguro. Mira, ahí va, dásela, dásela, ahí la tiene Vargas. Va a sacar el centro, lo vio José, lo vio, lo vio. ¡José, no! ¡Gol! ¡Gol de Perú, gol de José, acaba de entrar. Cuando José entró, nada le importó. Arró la pelota al fondo, la metió. ¡Qué dulzura! ¡Cuánta hermosura! Él le llegó hasta ahí, la tocó para aquí. Y así metió su gol, él acaba de entrar. ¡Gol de Perú, gol 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 de Perú. Comenta la pelangocha en Movistar Deportes. Para eso están los nueve, Plomo. A veces no necesitan entrar mucho en juego para ser importantes. Dale tú en cabina.